Música Bursa Cateca Saks, la página oficial de la música norteña Que buen detalle te pasaste de la raya Le diste abajo al famoso cazador Yo que pensaba de una vez cambiar mi vida Y me mandaste directito a donde estoy Como te explico la verdad, como te explico Si no hay palabras que describan mi dolor A veces lloro sin consuelo como un niño Y me termino carcajeando sin razón Ven a verme Para que entiendas como diablos me has dejado Este sabor que me tatuaste en los labios Ni mi tequila lo ha logrado desprender Ven a verme No me da pena que me mire el destrozado Tu vanidad es mi capricho más cerrado Y siendo honestos si me dieran a elegir Una vez más Te volvería a querer Y aquí te quiero ver Tiendas como diablos me has dejado Este sabor que me tatuaste en los labios Ni mi tequila lo ha logrado desprender Ven a verme, no me da pena que me mire destrozado Tu vanidad es mi capricho más cerrado Y siendo honestos si me dieran a elegir una vez más Te volvería a querer